Compañeros, gracias por el cambio en el estudio, ampliando la audiencia de fase intermedia en la cual el Ministerio Público solicitó que el acusado Oscar Alarcón Martínez se enfrente a un juicio por los delitos de conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita, en la cual, según el Ministerio Público, él fue el jefe de una organización criminal dedicada al sicariato, el juzgador Miel Ángel Galvez, ha aplazado la resolución para el martes 3 de enero, en la cual estará resolviendo si el planteamiento del Ministerio Público es apegado a derecho, las evidencias son suficientes para que esta persona resuelva la situación jurídica en definitiva en un debate oral y público. La abogada defensora hacía ver que estaría solicitando lo que es el cierre de este proceso penal, porque la persona con la cual se comunica su patrocinado, esta persona no está físicamente debido a que murió en un ataque armado. Además, en su momento solicitó ella un análisis de las voces de las personas que hablan en esas conversaciones telefónicas que presenta el Ministerio Público para poder comparar si la voz que aparece y que el Ministerio Público dice que es su patrocinado realmente lo es, porque existe la duda judicial. Hacía mención la abogada defensora, pero estos extremos serán analizados por el juez Galvez, quien en su momento, el 3 de enero específicamente, estará dando su resolución para determinar si esta persona, Oscar Alarcón Martínez, enfrenta un debate oral y público. En la información compañeros, adelante estudios.